Pero no solamente los dones espirituales son capacidades que nos disponen para diversas funciones, sino también nos diversifican para distintos servicios. Los dones espirituales son capacidades que nos diversifican para distintos servicios. En los versículos del 6 al 8, igual que lo hizo en la Carta a los Corintios, Pablo va a enumerar ciertos dones, ciertas capacidades. Él habla aquí del de profecía, habla del de la fe, del de servicio, del de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir y de hacer misericordias. En estos versículos, Pablo indica el modo sobrio, natural y objetivo que los cristianos han de entregar al cumplimiento de las tareas que les han sido asignadas por los dones que han recibido, utilizando sus dones individualmente a pleno servicio de Cristo y de los demás, no dejándose distraer por inútiles cálculos de prioridad. Este es el punto de Pablo. No podemos decir que un don sea mejor que otro, que otro sea más necesario que otro, que uno sea primero que otro. No, Pablo entiende que todos los dones son igualmente necesarios y por lo tanto nos preparan para realizar distintos servicios. Y piensa en esto hermano, los dones que el Señor te ha dado, los dones que el Señor me ha dado, no son para presumirlos, no son para enorgullecerme en ellos, son para servir, son para servir. Mis dones deben de estar puestos a disposición del Señor, para que Él los use para el servicio, para el servicio de la iglesia y para el servicio de la demás gente. Acuérdate de lo que dijo Jacinto Benavente, la alegría de hacer bien está en sembrar. Podríamos parafrasearlo y decir, la alegría de usar un don está en servir. Esa es la alegría que me da a mí, servir. Y es la alegría que nos debe de invadir a todos, servir. Si sirvió de mucho, de poco, lo que yo hice, bendito sea Dios. Yo serví. No importa qué tan modesto haya sido mi servicio. No importa qué tan grande haya sido mi servicio. Al fin y al cabo, todos somos siervos, ¿no? Todos somos siervos. No importa si fue grande o fue pequeño. La amplia variedad de los dones se ampara en la misma gracia evidenciada para con todos. Porque la gracia de Dios, su inmerecido amor en acción, si bien es una y la misma para todos, es libre y soberana. Y es según esta libertad soberana de su gracia la que Él utiliza para otorgar los distintos dones. ¿Por qué yo tengo mis dones? ¿Por qué yo los tengo? Porque yo soy cristiano desde los cuatro años y soy bautista de cuarta generación. ¿Por eso tengo estos dones? No. Pablo dice que los recibí por gracia. Nada más. Entonces, ¿de qué me siento orgulloso? ¿De qué me voy a sentir superior a ustedes? ¿En qué? En nada. Porque yo no los recibí por mérito alguno. Porque yo no los recibí por una aptitud especial que yo tuviera, sino porque Dios así lo quiso, hermanos. Dios, ¿por qué mi corazón es corazón? ¿Y por qué mi uña del dedo chiquito del pie izquierdo es uña chiquita del dedo izquierdo? ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Pero es como si yo que soy uña, le digo, Señor, yo quiero ser ojo. Yo quiero ser ojo. E imagínate a tu uña peleando por querer ser ojo y reclamándole al ojo. Mira ojo. Y el ojo dice, pues sí, miro. Mira ojo. Así te va a ir ojo. Porque mírame acá, encerrado, en un calcetín, y nadie me ve. Y a ti hasta pupilentes te ponen. Y le reclamo a Dios, ¿por qué no me hiciste ojo? ¡Oh, Dios, por qué no me hiciste ojo! Y yo escucho con tanta, a veces paciencia, pero con mucha impaciencia, a Dios decirle a la uña. ¿Quieres ser ojo? Y la uña dice, sí, quiero ser ojo. Y Dios le dice, muy bien, pues no verás más allá de la punta de tu calcetín. Vas a seguir siendo uña. ¿Por qué nos puso así el Señor? Porque los dones nos diversifican para distintos servicios.